Día a día nos vamos involucrando más con una de las historias de amor que han dado de qué hablar entre Valentina y Juliana. Por un lado sí es prohibido y por otro lado sí es posible. Pensé que pues estaba bien que tuviéramos un poquito de privacidad, ¿no? Este puede ser nuestro lugar secreto si quieres. Me late. Como cuando Jacobo descubrió que su hija es gay. Todo. Es mejor de ese que tú estás en mi vida. Yo creo que esta sea mi vida normal. O cuando Lucho va decidido a recuperar a Valentina y se da cuenta que Juliana es la amante de su novia. ¿Qué pasará entre ellas? ¿Triunfará el amor de las Juliantinas? Y recibimos en el foro de hoy a Bárbara López, quien le da vida a Juliana en Amar a Muerte. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Nuestra Barbarita! Te digo Nuestra Barbarita porque es Nuestra. Es Nuestra. Sí, sí, claro. Oye, hermosura, pues seguimos siendo tendencia con Juliantina en hoy, por supuesto. Y bueno, pues también con Bárbara en hoy. Y nos da muchísimo gusto, preciosa. Más de 46 mil tweets hasta el momento. Gracias, Juliantina. Son lo máximo, de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente. Oye, corazón, ¿cuál ha sido el mayor reto de interpretar a Juliana? El mayor reto... Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, hacer algo que Bárbara nunca ha hecho. Porque digo, una cosa es besar a un hombre que pues ya lo conozco y no es tan difícil, ¿no? Pero el saber que voy a interpretar pues un personaje homosexual y que además pues van a ver este tipo de escenas que son fuertes. Yo dije, bueno, eso no sé cómo lo voy a saber manejar. Pero lo increíble fue que pues trabajé con Maka, que es una chava súper profesional. Y que gracias a ella pues nos ayudamos muchísimo como a tener confianza para poder hacer estas escenas. Y no sentir ni pena ni miedo y irnos así como... Y entregar. Sí, fíjate que ese día, mi Barbie, le comentamos a tu compañera que la interpretación de ustedes no nada más hay identificación, sino que es sumamente natural. Porque además es con gusto, bien dirigidas, son tan bellas que entonces... Miren, vamos a ver esta escena donde Juliana y Valentina pues amanecen juntas, exactamente. Me siento, Raya. Yo también. Oye, pero supongo que es normal, ¿no? Es la primera vez que hacemos algo así. Sí. Ay, vale, vale, ¿qué? Yo creo que mejor me voy. No, no te vayas. Vale, ¿qué tal que vine alguien? No, no, no va a venir. Quédate conmigo. Muy bonito. Qué bonito. Muy, muy linda. La verdad, los directores hicieron un gran trabajo y supieron perfectamente cómo manejarlo y cómo llevarlo y para que la gente pudiera abrazarlo y entenderlo. Tanto papás, abuelos y, bueno, las chicas que se sienten identificadas. Claro. En esta escena lo que me llama la atención es que ella dice, es la primera vez que hacemos algo así. Entonces, hay gente, yo tengo amigos homosexuales que desde chiquititos identificaban que ellos ya tenían preferencias, digamos, distintas a las de los otros niños o las otras niñas en general, digamos. Entonces, ¿se puede confundir una relación estrecha con enamoramiento? O sea, ¿pueden ellas quizás no ser lesbianas, no ser homosexual y confundirte y enamorarte de la persona? Yo creo que sí. Mira, el tema es que tú puedes tener una relación maravillosa con tu mejor amiga y de verdad tener una afinidad increíble, soñar con ella, necesitar platicar con ella. Pero aquí es el punto fino, por favor, para toda la gente que nos está escuchando, es un punto maravilloso que es, si ya pasas al contacto físico y si ya estás ya en una intimidad sexual, entonces definitivamente estamos hablando de una homosexualidad que ya se descubrió. Ellas descubrieron su orientación, además de ese maravilloso amor con el que esto inicia. Pero si es oficialmente esa orientación. Sí, claro. O sea, no es que de pronto probaste, intentaste algo y te diste cuenta que te enamoraste de la persona y que tú sigues siendo... No, no hay manera, Andy, porque ya estás... Yo te lo pregunto a ti derecho. Así es porque conozco personas que... Y te lo pregunto a ti derecho, a ti que eres heterosexual, por más afinidad que tú tuvieras con una mujer, podrías tener intimidad sexual con alguien, permitir que te bese, que te toque, que te sienta. No, porque, bueno, no es un deseo personal y lo respeto perfecto, pero no es un deseo personal. Pero no sé, de pronto hay gente que quizás pueda confundirse. No, es que por eso es tan peligroso, mi hermosa. Tenemos que mandar ese mensaje de que si ya estás pasando esa barrera, porque hay muchos homofóbicos que en esto se van a agarrar y entonces tú estás confundida, ¿eh? Porque entonces no respetan que ya están con este tipo de plataformas abriéndose a comunicarse con su familia o incluso consigo misma decir, esto es lo mío, porque es orientación. Pero sí puedes estar confundida, por ejemplo, cuando crees que quieres ser chef y de repente te das cuenta que no te gustó, también puede pasar... Pero la orientación sexual es otra cosa, es muy distinto. Yo creo que se vale decir, estoy confundida, ¿no? Pero quizás lo que no se vale es que alguien más te diga, estás confundido. Eso. Sí, o sea, primero tú tienes que tener esa identidad, buscar tu identidad y ya una vez que estás segura o seguro, en ese momento ya lo puedes comunicar. Por ejemplo, nada más recordemos, la plática que dieron Pablito Perroni junto con Mariana Garza, que ellos hablaron de una manera muy linda, muy inteligente, en donde dicen, yo me enamoré de la persona. ¿No? De un ser humano, que va más allá de tus preferencias sexuales a veces. Sabiendo del historial cada quien. Sabiendo que cada uno, ¿no? Pero es ya una orientación, ¿me entiendes? O sea, lo que no quiero es dar un mensaje de que probablemente la gente que está saliendo y que se está atreviendo con estas plataformas pudiera llegar a ser presionada de que estás confundida. Ah, no, 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 no va por ahí, corazón. No, 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 no. Evidentemente no va por ahí, es con todo respeto, es una pregunta que no tiene nada que ver con eso, ¿eh? No, 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 de verdad, o sea, cuando ya se abre, es definitivo. Oye, Barbie, una pregunta, perdóname, güerita hermosa. Muchas niñas se sienten, muchas chavitas identificadas y de todas las edades, ¿verdad?, con ustedes. ¿Qué representa para ti esta responsabilidad, digo, como actriz, como mujer? Es súper bonito, de verdad, no saben la cantidad de mensajes que recibimos, Maka y yo, de agradecimiento. ¡Qué pago! De agradecimiento, gracias por hablar por nosotras, gracias por dar el primer paso. Exacto. Y a mí lo que más me conmueve es ver que la mayoría de las chicas que nos escriben son chicas de 12 años. ¿De verdad? Chicas muy, muy, muy bebés. Sí. ¿De verdad? Y eso es muy bonito, ¿no?, porque están descubriendo su sexualidad y es una etapa muy importante de su vida. Entonces, que haya llegado como este proyecto y esta historia y que les esté ayudando es un honor. O sea, qué cosa más bonita que poder hacer lo que te gusta. Además, manejado con tanto respeto y con tanta dulzura, ¿no?, con tanta transparencia, me gusta mucho. Sí, sí. ¿Y cómo le dices a tus papás? Eso ya es otro capítulo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo le explicas a tus papás? Eso ya es otro capítulo. Pero la enseñanza y los que nos debemos educar somos los papás. Totalmente, totalmente, Negrita. Es que es de respetar, es lo que decíamos, es que somos seres humanos. Va más allá de tu preferencia, tu orientación, tu color, tu religión, tu nacionalidad, o sea, ya basta, ¿no? Sí. Tendríamos que respetarnos como humanos. Aquí lo que se celebra es el amor y en esta relación es amor precioso. Es así, es así. Gracias. Lo más bonito es que haya entrado desde el amor. ¿Te quedas con nosotros, bonita? Sí, feliz de la vida. Te queda con nosotros, barbarita. Para jugar, canta la palabra y... Ay, además, cantas muy bonito. Vámonos a la nube. ¡Vamos! ¡Vamos! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 muerme rico tu cintura.